Hola, hoy les traigo una sorpresa para todos los fans de la saga de Dragon Ball. Bueno, esto se trata de una página que contiene todos los capítulos completos, en audio latino. Como aquí podemos observar tenemos, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball City, y Dragon Ball Super. Todos estos contienen una lista por orden de capítulos como podemos observar. La página contiene dos reproductores distintos por si uno ya no funciona, lo pueden poner en pantalla completa si quieren. Aquí en la saga Dragon Ball Z, hay algún que otro capítulo que falta o se repite, pero no se preocupen, en Youtube lo pueden encontrar. Hoy presentamos, Goku se recupera. Como es de esperar les voy a dejar el link en descripción del video, así la pueden ver cuando quieran. Yo les recomiendo esta página ya que en Youtube que está mucho seguir capítulo a capítulo de esta saga, y hay muchos capítulos que no pude encontrar. Bueno, elíjate una vez por todas, ¿quién será el primero en ser eliminado? Kakaroto, debemos fusionarnos ahora y después convertirnos en Super Saiyajin 4. Eso es imposible, Vegeta, no es... Bueno y finalmente llegamos a Dragon Ball Super. Esta no se encuentra en audio latino, sino que está en su idioma natal el japonés, así que hay que conformarse con los subtítulos. Aquí hay que decir, digamos, un montón de videos que están en audio. Y después, esta en pantalla, ¿cómo vas a hacer? ¡C VERON мне! ¡C VERON! ¿Cómo estás? Bueno espero que les haya gustado el video, comenten y suscribanse.